...que cada vez más se produce el cambio entre lo que se siente y lo que se razona. Y yo creo que tiene que haber una sinergia entre el conocimiento y el sentimiento. Tal es así que Macri va a realizar una carta abierta, supuestamente, si ustedes se enteraron, con la razón como único objetivo. Y nosotros sabemos que la razón tiene que ir acompañada de la emoción. Por eso la compañera Cristina hizo un llamado a la unidad y la diversidad en el último congreso. Perdón, ella lo hace en la capital del Chaco, remarcando el apego a ese partido justicialista que tiene el compañero Capitanich, postulándose únicamente para la Intendencia. Ese apego no es solo un apego a unas... solo a las ideas del partido, sino con la convicción de la transformación que ha logrado este proyecto político en los últimos 10 años transcurridos de este proyecto. Por eso no es solo convicción, sino es la... Perdón, no es solo las ideas, sino la unidad en la convicción que hay que tener y por eso Cristina hace un llamado a la reflexión indicando que el error de haber producido tantas listas en la Ciudad de Buenos Aires nos hace reflexionar y tratar de sintetizar en dos o tres listas un proyecto que aglutine todos estos cambios, todas estas transformaciones que se han logrado. El proyecto de Carta Abierta a Macrista ya sabemos lo que es. Son razones y la derecha republicana que tiene el poder de juego, sus poderes fácticos, lo saben bien. Los contratos de trabajo se basan únicamente en conocimientos per se. No quieren el conocimiento que aglutine a la gente, quieren esas ONG que se fijan nada más en lo que saben y nada más para que con eso solo ya aglutine a la gente. No quieren que la gente pueda conocer aprendiendo realmente lo que quieren convencer. O sea, ellos quieren convencer nada más que con el conocimiento únicamente sin el sentimiento. Y este proyecto político demostró que se convence no solo con el conocimiento, sino también con el sentimiento hacia el que menos tiene y hacia el que más necesita. Porque un ciudadano no convence, no se contiene únicamente con el conocimiento. Se contiene primero con la ingesta de alimentos para luego de esa ingesta poder llegar a tener más actitudes y no solamente conocimientos científicos, sino conocimientos culturales, deportivos y sociales. Por eso es muy importante que en la provincia de Buenos Aires, que es el nodo central del juego político en los próximos tres meses, lleguen a la conclusión de que tomen conciencia de que esto es lo que realmente puede cambiar y seguir transformando a la sociedad. Un proyecto que ha convencido a un 40%, prácticamente tenemos un 35% de aprobación y necesitamos candidatos que realmente se internalicen con los cambios producidos. Nada más, muchas gracias y buena tarde.